Música Estaban unos soneros ensayando en el solar Y al sonido de los cueros yo me fui para el lugar Y al sonido de los cueros yo me fui para el lugar Música Y de la gente que había Música Alguno me descubrió Música Y dijo con alegría llegó el hombre de Guaguancó Música Y dijo con alegría llegó el hombre de Guaguancó Música Llegó, llegó el hombre de Guaguancó Miren como viene el hombre, el hombre de Guaguancó Música Llegó, llegó el hombre de Guaguancó Cuando se formó la rumba, impacto se incorporó Llegó, llegó el hombre de Guaguancó Con alegría llegó el hombre de Guaguancó Música Llegó, llegó el hombre de Guaguancó 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 Música Llegó, llegó el hombre de Guaguancó El hombre de Guaguancó Llegó, llegó el hombre de Guaguancó Llegó, llegó el hombre de Guaguancó Miren como viene con la tumba y el bongo, el bongo Llegó, llegó el hombre de Guaguancó Tremenda rumba se formó cuando aquel hombre llegó Llegó, llegó el hombre de Guaguancó Los que no quisieron bailarlo a gozarlo puse yo Llegó, llegó el hombre de Guaguancó 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 Gracias por ver el video.